...una compañera de estudios. ¿La pesada Connie? ¡Au, au! ¡Conoce mi nombre! My whole world is changing, turning around They got me going crazy, yeah, they're shaking the ground But they took a chance on the new girl in town And I don't wanna let them down, down, down Hey, Just Day Hey, Just Day It feels like a party every day Hey, 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 Just Day Bertram, descargué una nueva aplicación de predicciones Es el ojo místico del futuro Predice el futuro Oh, yo también lo hago ¿Terminé de hablar con Rabí sobre su ojo místico del futuro? Sí Uh, qué miedo Bertram, no menosprecies a mi adivino digital Oye, Rabí ¿Juegas a los ponis princesas conmigo? ¿Qué pasó? ¿Ah, qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, primero, ¿qué pasó? ¿No? Les minimila